A puntito, estamos de llegar a las 4, las 3, estás en el paraíso canario. Y he pensado que es una buena excusa para celebrar algo, ¿no crees? Vamos a aguantarnos una fiesta privada con la mujer del mundial y no es Sara Carbonero, pero sí la número uno de los 40, lo nuevo de la australiana más caliente, y no lo digo solo por el besazo que se ha dado con otra fémina, y lo nuevo de Bob y Bruno Mars, así que todo y unos segundos para prepararte, que luego no tendrás ni una pausa para coger aire, y piensa que son más de 40 minutos. Hola, soy Frank Blanco, lo del lunes en Anda ya no te lo puedes perder. Esa cara, tío, es que nos viene perfecta. Sufres un segundo en silencio. Que luego me conoce todo el mundo y las hemorroides a mí eso. ¿Vas a tener hemorroides alguna vez? Acompáñame aquí al cuartelillo, a ver si ahí también tienen hemorroides con lo que van de verde vestidito. Alguno tendrá, tío, yo qué sé. O sea, preguntarle a ver si a lo mejor te la quitan a base de porrazos. Se lo preguntas tú, ¿eh? Venga, pues vamos para allá, ven conmigo, que conozco a alguno. Vente para allá. Anda ya, te dejará con la boca abierta. Entra en loscuarenta.com y busca el blog de Anda ya. Te lo colgamos todo. Todo está a punto. Solo faltas tú. Los 40 principales presentan... Cardio, la nueva gira de Miguel Bosé. Consulta las fechas en loscuarenta.com y palpita con el espectáculo más impactante de Bosé. Y como un lobo, voy detrás de ti. Los 40 principales, emisora oficial. Empresa patrocinadora de Barcelona World Race. Los 40. Los 40 principales. Jerez. La radio de los éxitos. Los 40 principales. Son las cuatro. Las tres en Canarias. Los 40. Más de 40 minutos de los mejores éxitos. Sin interrupciones. Más de 40 minutos de los mejores éxitos. 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 Gracias.